¡Suscríbete al canal! Pero al dentro y fuera de España, Luimelia estrenará su cuarta temporada el próximo 25 de julio en la plataforma de pago de A3 Media con más capítulos y de mayor duración, renovadas tramas, y la incorporación de nuevos personajes. La nueva entrega de Luimelia contará con 8 episodios de 30 minutos de duración en los que la historia de amor de Luisita y Amelia seguirá evolucionando en la época actual y ampliando universos. Para ello, la serie incorpora a su elenco a Francesco Carril, Roy Méndez, Ariana Martínez y Javier Botet. También participarán en esta nueva entrega los actores Joaquín Climent, Ana Labordetta, Carolina Rubio, Claudia Traisac, Ondina Maldonado, Cristina Gallego, Carolina Iglesias y Mariano Venancio, entre otros. Además, la serie contará con la colaboración especial del actor Enrique Villén. Luimelia, producida por A3 Media Televisión en colaboración con Diagonal Televisión, Vanijay Iberia, está protagonizada por Paula Usero y Carol Rovira, las mismas actrices que dieron vida a los personajes en Amar es para siempre, serie diaria de Antena 3, y que han hecho de esta historia de amor un fenómeno que ha tenido eco en todo el mundo. En esta cuarta temporada, la ficción mantendrá al grueso de actores que han participado en las anteriores entregas, entre ellos, Jonás Berami, Lucía Martín Avelló y Alba Gutiérrez, cuyos personajes se consolidan como fijos durante toda la temporada, en la que también participarán Lena Fernández, Resu Morales, Carmen Losa, Itzier Miranda, Manu Vaqueiro y Álvaro de Juana. Monse García, Jordi Frades, Ignasi Serra, Borja Aguilés. Santa Oralla y Diana Rojo son los productores ejecutivos de Luimelia, con Lucía Alonso Allende en la coproducción ejecutiva. La ficción está dirigida por Borja Aguilés. Santa Oralla y Daniel Romero. La dirección de producción corre a cargo de Laura García Álvarez. Borja Aguilés. Santa Oralla y Diana Rojo son los coordinadores al frente del equipo de guionistas compuesto por Eva Baeza, Ana Bollero, Aitor Santos y Ángel Turlán. Luimelia también se puede disfrutar fuera de España a través de la versión internacional de A3 Player Premium. Si te gustó el vídeo dale un like, compartirlo y suscribiros al canal. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.